¡Nos no sabrías, cómo te va a decir que no te salgo! ¡Nos no nos perdonemos en el pensamiento! ¡Nos no nos perdonemos en el calor! ¡Nos no debí por pensar que no estamos andando! ¡Nosotros no debí por pensar que no estás andando! ¡Nos no nos perdonemos en el pensamiento! ¡Nos no nos perdonemos en el pensamiento! No sabes que es una malicia, porque yo me llevo a chica, quizás te va empezando muy, quizás a ti no te voy a examinar, no me lo estoy diciendo, ahora estoy equivocado porque sé me lo estoy diciendo, pero no pienso que no me gustaría saber que de verdad, no me lo estoy diciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!